El Tercer Mundo 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 Nuestros instrumentos son hojas vacías Que resuenan fuertes, cenas de verdad Se les fue la mano a los grandes señores Que a fuerza de palos y poca virtud Quieren otra vez otros quinientos años De despacharte esa esclavitud Niños mentirando viejos sin suspensos Y el tercer Mundo Y el tercer Mundo Y el tercer Mundo América es sabia, no la engaña fácil Batalla de callos, batalla de mentiras Devuelvan los reyes, paz y libertad Batalla de callos, batalla de mentiras Devuelvan los reyes, paz y libertad Nuestra selva, ríos, bosques y océanos Son un patrimonio de la humanidad Habitada por gente que sufre la angustia Habitada por gente que su hijo crece En medio de tanta soledad Tratando como inocente De todas estas miradas Devuelvan los reyes, paz y libertad Habitada por gente que su hijo crece En medio de tanta soledad Tratando como inocente De todas estas miradas De todas estas miradas Ya nos basta con nuestros traidores Dejen los vestidos, vuelvan a su casa El oriento al poder, que simboliza nuestra identidad Dejen los vestidos, vuelvan a su casa El oriento al poder, que simboliza nuestra identidad Dejen los vestidos, vuelvan a su casa Dejen los vestidos, vuelvan a su casa